Hay una elección que debemos hacer como seres humanos individuales. Si quieres ser grande en algo, hay una elección previa que tienes que hacer. Todos podemos ser maestros en nuestro oficio, pero hay que hacer esa elección. Y quiero decir con ello, es que hay sacrificios inherentes que vienen aparejados con ello. Tiempo con la familia, no ver a tus amigos, ser buen hijo, un buen sobrino, lo que sea que el caso requiera. Hay sacrificios que, al tomar esa decisión, debes aceptar que tendrás que hacer. Kobe Bryant El día que Kobe Bryant ganó un Oscar con la historia de su vida. El fallecido exjugador de los Lakers se llevó la estatuilla por mejor cortometraje de animación en 2018. Es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. Kobe ganó un Oscar por el corto animado basado en el poema con el que anunció su despedida de las canchas, querido baloncesto. Ese día, 4 de marzo, Bryant agradeció a su familia por ser la inspiración a lo que llegó a ser en el mundo del básquetbol profesional. Soy un jugador de básquetbol. No sé cómo hice esto. Gracias a la academia y a todos los que influyeron en la realización del corto. Como jugadores de básquetbol, se supone que debemos callarnos y regatear. Me alegro de que estemos haciendo mucho más que eso. Gracias a mi esposa y a mi familia. Esto es para ustedes. Dijo en la premiación. Dear Basketball se define como un poema animado que está basado en la carta que Kobe escribió como despedida cuando decidió retirarse del básquetbol profesional en el 2015. Y parte de ese poema dice así. Tú le distes a un niño de 6 años su sueño de ser leícar. Y siempre te amaré por eso. Pero no puedo amarte obsesivamente por mucho más tiempo. Esta temporada es todo lo que me queda por dar. Mi corazón puede resistir el ritmo. Mi mente puede aguantar la presión. Pero mi cuerpo sabe que es el momento de decir adiós. Y estas fueron las últimas palabras con las que se despidió. Y los dos sabemos. No importa lo que hagas después. Siempre seré ese niño. Con los calcetines subidos. Un tacho de basura en la esquina. Cinco segundos en el reloj. La pelota en mis manos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siempre te amaré. Kobe Hay noches en las que dudo de mí. Estoy inseguro. Tengo miedo al fracaso. Todos tenemos dudas. No hay que negarlo. Pero también nos capitulamos. Y seguimos adelante. Cualquiera que desee ser uno de los grandes. Debe entender los sacrificios que vienen de eso. Y tratar de lidiar con eso. O prefieres quedarte como un jugador mediocre. Sin ninguna duda. Kobe era un ganador. Tenía una mentalidad de siempre ganar. De siempre seguir adelante. Pero conozcamos un poco acerca de su historia. Kobe nació en Filadelfia el 23 de agosto. Del año 1978. Fue hijo del también jugador de baloncesto. Joey Bryan. Que llegó a disputar ocho temporadas en la NBA. En su última etapa, como jugador, Joey se fue a jugar siete años a Italia. Es por ese motivo por el que Kobe pasó gran parte de su infancia en este país. Pero a pesar de que era la profesión de su padre, durante su juventud se le vio más interesado en otros deportes como el fútbol. Sin embargo, en 1991, su familia se desplazó nuevamente a Estados Unidos y Kobe se decidió definitivamente por el básquet. Sin embargo, jugando con su equipo de secundaria, hizo unas estadísticas increíbles. Unas estadísticas que llamaron la atención de todos los ojeadores del país. Con un promedio de 30,9 puntos, 12 rebotes y 6,5 asistencias. Su alto rendimiento y su calidad de juego, tiempo después, lo llevaría a la NBA. Como uno de esos ansiosos preparatorianos que querían comerse el mundo. Kobe terminó ganando cinco campeonatos en la NBA. Tres de ellos, junto con uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA. Como Shaquille O'Neal. Pero dos de ellos, en el entendido de que el básquetbol es un deporte de conjunto. Se puede decir que los ganó solo. Suma 18 participaciones en el juego de las estrellas. Cuatro veces el más valioso en el All-Star. Once ocasiones, nombrado el equipo ideal de la liga. Nueve al equipo defensivo ideal. Campeón del Slam Dunk en 1997. También capturó dos medallas de oro olímpicas. Pekín 2008 y Londres 2012. El 24 de agosto, se celebra el Mamba Day. Una fecha que se combina con otra de las cosas que lo hicieron único. Usar dos números en su carrera. El 8 y el 24. Ambos retirados por los Lakers. Y apenas en 2019. Como ejemplo de cuán vigente seguía a pesar de haberse retirado en el 2016. La venta de los tenis con su firma, los Mamba. Significaron una ganancia de 16 millones de dólares para la firma Nike. Kobe fue inspiración para que se escribieran varios libros. Pero él también colaboró con la industria editorial con dos títulos. The Mamba Mentality, How I Play y Training Camp. Dos textos que ejemplifican cuán analítico, intenso, apasionado y profundo era Kobe con respecto al básquetbol. Estas publicaciones ahora definitivamente cobrarán una mayor relevancia. El día de su retiro, el 13 de abril del 2016. Luego de brindar un partido que resume su grandeza. Pese a estar disminuido por las devastadores elecciones de los años recientes. Tras no ser aquel que brillara apenas años antes de colgar los tenis. Respondió con 60 puntos y dio un mensaje que no solo dentro del Staples Center querían oír, sino en todo el mundo. Y al finalizarlo, soltó el micrófono diciendo, Mamba Out. Un gesto icónico que luego sería incluso replicado por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama. Y parte de su discurso decía así. No puedo creer lo rápido que han pasado 20 años. Es una locura. Una auténtica locura. Estar aquí, en el centro de la cancha con ustedes. Con mi equipo detrás disfrutando de todo lo que hemos pasado. Hemos estado en épocas mejores y en épocas peores. Pero lo más importante es que todos hemos estado juntos. Apuntó la mamba, mientras recibía el caluroso aplauso de una afición entregada. Definitivamente crecí. Crecí como un jugador. Crecí como un incondicional. Como un fanático de los Lakers. Sabía todo de cada jugador que había jugado aquí. Así que cuando fui drafteado y traspasado a esta organización. Y luego he pasado 20 años aquí. No se puede escribir nada mejor que esto. Señalaba un agradecido Kobe Bryant. Más que de los anillos. De lo que estoy más orgulloso. Es de los años bajos en los que jugamos. Y superamos todo eso. E hicimos las cosas de la manera que había que hacerlas. Todo lo que puedo hacer aquí es darles las gracias. Agradecerles todos estos años de apoyo, la motivación y la inspiración. Ha sido divertido. La cosa que ha estado rondándome toda la noche es que he pasado 20 años escuchando a todo el mundo gritarme. Para que pasara el balón. Y en mi última noche era como, no pases el balón. Ha sido precioso. Y no puedo creer que esto haya llegado al final. Siempre estarán en mi corazón y de verdad, de verdad que lo aprecio. No hay palabras para describir cómo me siento hacia ustedes. Gracias, gracias desde el fondo de mi corazón. Los quiero. Si no crees en ti mismo, nadie lo hará por ti. No quiero ser el siguiente Michael Jordan. Solo quiero ser Kobe Bryant. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, con esas personas que más amas. Déjanos en la caja de comentarios, que es lo que más te ha inspirado de este video. Y que mensaje le dejarías a Kobe Bryant. Les enviamos miles de bendiciones y éxitos. Y recuerden, ustedes son unos ganadores. Son los mejores jugadores de la historia. Hasta la próxima.